La final de las choferas, van a soltar el E-Coptero, está avisando, el E-Coptero, está avisando, la final de las choferas, la final, ¡SOLTADO LA FINAL DE LAS CHOFERAS, SEÑORES! ¡SOLTADO LA FINAL DE LAS CHOFERAS, SEÑORES! ¡Gracias! 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 Vamos a la foto de la punta, vamos a la foto de la punta, vamos a la foto de la punta. Vamos a la foto de la punta. Vamos a la foto de la punta.